¿Cómo hablar en tu nombre, Sara? ¿Cómo hablar en el nombre de tu familia? ¿Y cómo hablar en el nombre de tantas familias? Todavía os veo y duele. Sigo viendo carreteras nocturnas, nubladas, carreteras de amanecer, carreteras de polvo y de agua. Pero sobre todo os miro y os admiro. Sin vosotras habría sido imposible. Quiero unas dos gracias, Miguel Esquer. Gracias por la lección maestra de amor y de coherencia que habéis demostrado en cada kilómetro impuesto. El camino ha terminado. La maldita y violenta política de dispersión ha terminado. Pero nos cuesta sonreír. Su daño ha sido tan grande como cobarde e injusta su política. ¿Cómo hablar de ti? Sonrisa mayúscula. Mano tendida. Resolución y revolución. No tengo, pero te doy. Estrella, hija mayor y hermana mayor. Por la memoria, por el relato completo y por la no repetición. Salam. Forzaidu. Aplausos. 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 ¡Suscríbete!